...de manera muy breve. Ella estudiaba en la secundaria federal 4 y la primera impresión que tuve de ella fue toda vestida de negro en un rincón. Y lo que hoy estamos viendo, ustedes son testigos de que ya no es así. ¿Quisieras decirnos algo de eso? Bueno, para empezar, muchas gracias por asistir, por vernos a todo el coro, a mí, al director. Muchas gracias por vernos este placer de estar aquí. La música es una música muy bien a los oraciones. Puede que tengamos otro idioma, otras lenguas, otras mujeres, pero lo que siempre nos va a unir a los seres humanos es la música, porque la música tiene un lenguaje como el corazón. La música hace más sensibilidad a la persona. Siento que por eso fue este proyecto, para sensibilizarnos a nosotros y a ustedes que nos escuchen. Muchas gracias. Gracias. Gracias.